por violar el artículo 205. Nos vamos al contacto con nuestro móvil desde las calles de la ciudad. Diego Domínguez, buena semana, bienvenido a C1 Noticias. ¿Cómo andás? Hola Hernán, buena semana para ustedes también. Aquí estamos, cerrando agosto y comenzando esta semana con algunas novedades que dejó justamente el fin de semana aquí en nuestra localidad. Y lo primero que tenemos que hablar, ya lo hacíamos esta mañana con Germán, un accidente, un fuerte accidente que ocurrió en la tarde del día sábado cuando el personal de bomberos, el servicio de emergencia local, fueron alertados por la policía de aquí en nuestra ciudad, allí en calles Pit Funes y San Juan, en donde una motocicleta, una moto Tornado, conducida por un masculino mayor de edad, embistió cuando llegaba en esa esquina a un Ford K de color negro, donde iban tres chicas jóvenes mayores de edad también. Y bueno, a raíz de este impacto, Mario, quien es el del rodado menor, el de la moto, debió ser asistido primero aquí en el nosocomio local, en el centro de salud municipal, y luego trasladado a la ciudad de San Francisco. Sí, sí, impactante por la situación, cómo se veían las imágenes y cómo se dio este accidente, ¿no? Que bueno, vos estuviste allí en el lugar prácticamente inmediatamente, ¿no? En forma de primicia, Diego, y las consecuencias realmente que uno puede ver por la magnitud de las imágenes son llamativas, ¿no? Sí, tal cual, Hernán, impactante como vos lo decías. Realmente no estábamos muy acostumbrados a tener ese tipo de accidentes aquí en zona urbana, suelen pasar a diario, ¿no? Algún accidente menor, entre un auto y una moto, pero bueno, solamente con algunas heridas leves. En este caso, ya fueron heridas de mayor consideración. En este caso, Mario está, bueno, peleando por su vida allí en San Francisco. Según lo que nos contaban algunos familiares, está evolucionando favorablemente, por suerte, luego de una larga operación, el día sábado por la noche. Pero bueno, son horas decisivas, ¿no? Aguardando, obviamente, que todo siga evolucionando bien por su salud. Estuviste dialogando el día sábado con Marcelo Tonini, ¿no? Así es, el jefe de bomberos voluntarios, que bueno, fueron convocados para este siniestro. También nos daba algunos detalles más sobre las jóvenes que iban en el vehículo negro, que bueno, también por suerte ya se están reponiendo de buena manera estas chicas. Y bueno, Marcelo Tonini era el informe que hacíamos allí, ni bien había ocurrido este accidente. Sí, bueno, nos dan alerta, la policía nos alerta de un accidente de dimensiones bastante graves. Bueno, al acudir al lugar nos encontramos un Ford K y una moto Honda Tornado. En el Ford K había una femenina que la estaba teniendo en servicio de emergencia. Y se encontraba el conductor de la moto que había infectado por la misma ventanilla del Ford K y estaba apogado sobre la puerta. Así bueno, se procedió a rescatar a la víctima del muchacho que estaba en el que tenía el control de la moto. Y bueno, se logró rescatarlo y se le trajo una bolacha y lo llevó al servicio de emergencia. Estaba con una herida cortante muy fuerte, muy grande, porque en la parte de la ceja y en los ojos. Y después tenía, bueno, más piernas, como si tenía buena fractura, pero bueno, él estaba inconsciente, entonces no se le pudo hacer más que las primeras duraciones y se llevó urgentemente al centro de la moto. ¿Se verificó si llevaba casco el conductor de la moto? La verdad es que yo no precaste eso y no preste atención tampoco en el lugar, si lo había o no lo había. Bueno, ¿cuál fue el sentido de dirección de los autos? ¿Cómo se conducían tanto el auto como la moto? Bueno, el Ford K venía desde el sur hacia el norte por la calle Pifune y el de la moto venía de este a oeste por la calle San Juan. Y bueno, en la esquina de la administración se vieron el impacto. Perfecto. Bueno, con relación a la gravedad del joven de la moto, ¿no tenés más datos? No, tengo más datos porque incluso cuando se trató de hacer lo que más se pudo ahí, bueno, la idea era inmovilizarlo y llevarlo urgentemente al centro de salud, que tienen mejores. ¿Estabas consciente? No, no, estaba inconsciente. ¿Cuántas dotaciones participaron, Marcelo? Dos dotaciones. En el lugar de los hechos, allí estuvo Diego Domínguez en nuestro móvil el día sábado con este impactante accidente de tránsito ocurrido, como decíamos, allí en la intersección.